Música Amigos, buenos días, el día de hoy estamos por acá Dándole gracias a Dios por otro día más que Dios nos ha regalado Y luego a todas las personas que nos van a ver de diferentes partes En nuestra vea Guatemala y fuera de Guatemala Saludos para todos los paisanos que están en USA Pues les quiero contar que acá esto hace Dayana antes de empezar a grabar Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Buenos días para cada uno, que Dios me los bendiga Pues el día de hoy voy a compartir con ustedes mi desayuno que hago en las mañanas cuando empiezo a grabar Así que voy a hacer unos nuevos revueltos con salchichas Yo sé que esa comida todos lo conocen, ¿verdad? No hay a pesar que no puedo cocinar Simplemente es el desayuno, ¿verdad? Entonces quería compartirlo con ustedes Entonces ahorita les voy a quitar toda la cinta del nylon que tiene encima Y luego lo vamos a hacer en trabajita para que no se le quede nada encima Entonces voy a quitar de este lado Y luego pues, si se preguntan, ¿dónde están las demás chicas? Pues yo les dije que solo yo iba a salir porque es una comida sencilla que todo el mundo lo puede hacer, ¿verdad? Entonces yo solo quería compartirlo con ustedes Y espero que ustedes también Yo sé que toda la gente prepara esto, ¿verdad? Y entonces voy a prepararlo ¿Con huevos? Sí, con huevitos Y les cuento que acá están mero chiles jalapeños, miren Ah, sí, con eso lo vamos a acompañar Ahí están chiles jalapeños A 100% baby, dicen Y con huevos Bueno, aquí está la sopa, pero creo que no se va a... No, eso es aparte Eso sería aparte Saben que no voy a comer A ver, y les quiero contar que el fuego ya se está calentando, ahí miren Sí, ya puse salteña Vaya, ahí está Dayana Peda sitiando lo que es el huevo Haciéndolo en rodajitas Así es como nosotros acá desayunamos huevos A veces cocinamos huevos salcomal O a veces huevo con salchicha Y todo eso sale Y a veces también hacen huevitos con mamón también ¿Es rico también? Sí, es riquísimo Y te cuento que con esa salsa ketchup también se le puede agregar al huevito Ajá Eso se lo voy a dejar encima porque sale más rico Más riquísimo esto Sí, entonces espero que ese video le vaya a gustar, ¿verdad? Sí, eso sí es muy cierto Pero lo bueno es que mira el fuego como está Sí, mira Ahí está la tolito Ahí está la tolito y por acá estamos todos felices porque vamos a desayunar unos huevitos con salchichas ¿Y quién no se le va a antojar unos huevitos? Hay huevitos fritos, todo eso Es riquísimo Y la comida es rica Todo Gracias a Dios nosotros acá tenemos de todo, por decirlo así Queremos hierba, vamos a buscar y cachamos y todo eso Y les cuento que como están regando la mirpa, la hierba se alborotó más Sí Por allá, miren, no les miento, ya está la mirpa, lo están regando Ahí está el arbolito, el más grande de toda Guatemala Pero quedó bonito el árbol, ¿verdad? El árbol quedó bonito Quedó buenísimo Y estábando en la ciudad del huevo Ok, ahí está Miren, esas salchichas Sí, esas son las salchichas Esas son las salchichas, riquísimas Así como aquí, ven Queriendo hacer unas tortillas Asadas en el fuego, se puede hacer Ay, miren, aquí hay hierba Miren, ven, no les miento Aquí está el kilete Sí, pero eso manda en hacerlo Esas hierbas se puede hacer sudado O a uno como uno lo quiere cocinar Ajá A comer Lo puede cocinar a su manera Sí Dice, ahorita solo yo estoy acá con los demás Las demás están allá descartando Después ya van a salir ellas en los otros direos también Sí, exacto Sí, exacto Y con este aceite dicen que es buenísimo Olmeca Nosotros no usamos la Ideal Porque la Ideal trae más colesterol ¿Será? Sí, dicen Pero no sé si será tan cierto A ver si no está bien ¿Qué es el huevo crudo? ¿Te animas tomar ese huevo crudo? Ay, sí Un día viste que Pero era un huevo criollo Ajá Como mi primo Andrés Él sí se anima a tragar esto, ¿verdad? Y entonces vine yo y le dije que Lo quería intentar hacer Y pues Quebré el huevo crudo Como la gallina que estaban poniendo Vine yo a re uno Y lo partí a Navidad y me lo eché en la boca Y sí pasó de largo Pasó de largo Ajá Pero después me fui a chupar un poquito de limón Para que no sintiera el olor Sí, pues Bueno, hoy sí empezamos a agregarle ya Sí, ya las gotitas ya las gotitas Las gotitas las gotitas las gotitas Las gotitas las voy a echar en el datén Para que se doren un poquito Y luego le echa el huevo encima Ok Vamos a ver por acá Miren Solo vean como están haciendo las salchichas Le lleva un poquito más la gente porque Si no se me va a quedar cerrado Sí Vaya pues ahí está la La salchicha ya Agregado Y ahorita solo falta lo que es el huevo Para terminar de forrar Lo bueno es que aquí en la cocina hay amplio donde movilizarse uno ¿Va Dayana? Ah sí Todos lados Todos lados, eso sí muy cierto Bueno El huevo ya está batido Ahora voy a terminar de batir Entonces Lo vamos a echar encima de la salchicha Para que Se pegue ahí también con la salchicha ¿Va? Sí Vamos a ver que hace ahí Ah, la Isa miren Ahorita ahí solo hay que esperar a que se ponen de abajo y luego el huevo Movilizarlos Y luego queda un huevito revuelto con la salchicha Mira pura pizza miro yo Casi así se miran las pizzas de De que venden por acá De pepperoni creo que es Sí pepperoni Y nosotros acá disfrutando de esta linda mañana porque estamos en una hora muy temprano Y un día domingo Les cuento que estamos día domingo Estamos pero súper alegre porque Hoy estamos un día de descanso Estamos en casita de mi suegra visitándolo Y claro cocinando estos huevitos también para que ellos coman también ahí Así es amigos Así que Solo esperar de que salgan los huevitos Y luego a disfrutarlo con toda la familia ¿Verdad? Sí Eso sí es muy cierto Pero miren amigos Ya Se Está esperando este gran chile Que trae incluido lo que es chile jalapeño Zanahorias Picantes Rodajeadas Cabeche Y Esto sí Es Pura Pura comida Digamos así porque Si tú no tenés comida no tenés nada Pero tenés tortilla caliente y comés con chile Pasan las tortillitas Pasan las tortillitas Y Y ese es lo bonito amigos Que cuando hay el chile como que le da más sabor Ajá Miren como está quedando eso Vamos Ahí manda todavía que está crudo Está crudo Ahí simplemente se está cociendo Se está cociendo la mayoría Se está cociendo Y esto es lo bueno que estamos en una hora muy temprana porque es disfrutar un rato con la familia, convivir un rato Sí, estamos aproximadamente a las 7 de la mañana Sí, a las 7 de la mañana Hay personas que a la fin de punto ya están desayunando Sí, pero gracias a Dios acá estamos alegres Así Hay unos videos Pero desde que puedo cocinar puedo cocinar Sí Sí Eso es lo Pero esto lo voy a demostrar Vamos a ver Vaya pues Pero yo solita con la cámara no voy a poder Ah no puede tener No es que me grabe y yo solita voy a cocinar Sí, bueno entonces vamos a esperar otro ratito Bueno, hoy sí ya salió Ya salió Ya salió Ya salió, miren Ah Eso sí Eso se cocino Bien Se cocino A través de Dayana Van a perder la gente que todo se me voy a comer yo No, es para compartir con cada quien Sí, es para compartir con cada persona que vivimos acá en esta casa, verdad? Entonces Ahorita lo vamos a preparar Y luego Ahí está, miren Le vamos a echar Lo que es salsa dulce encima Y vieron que con la salsa dulce Ahí saco Con la salsa dulce sale más rico el huevito Sale más riquísimo, va? Ajá Ah, ok Entonces Ahorita vamos a ver Para que ustedes vean que así nosotros Desayunamos unos huevitos fritos con salchichas y Todo eso sale riquísimo Sí, amigos No se deja agarrar, va? Ahí está No, es que le hice al ojito muy chiquito Ay, no sale nada Ahí está, miren Ahí está, ve? Ahí quedó Bueno Bueno, entonces Nos vamos a despedir Y gracias por vernos Y nos vemos hasta la próxima Adiós, amigos Bendiciones Amén Lleva